Música 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 Masita en la Flor de Mayo Tutorillana La Flor de Abril La Flor de Abril Música Masita en la Flor de Mayo Tutorillana La Flor de Abril La Flor de Abril Música Aquinas son tan hermosas Como las flores del arte Como las flores del arte El arte Más minas son tan hermosas como la torre de la delí, de la delí Cantando voy conquistando, si las mujeres no me existen, son me existen Así cantando voy conquistando, si las mujeres no me existen, son me existen Si el de un mango está cantando, yo te imagino hasta morir, hasta morir Si el de un mango está cantando, yo te imagino hasta morir, hasta morir Caja Martina, mi luz de amor, con tu masina de ilusión, tu autor y la de mi percusión A mi burpa y la margen, a mi obelita que doy amor, para mi don y mi corazón A usted, Manuel, de mi percusión, mi luz y la de mi percusión Caja Martina, mi luz de amor, con tu masina de ilusión, tu autor y la de mi percusión A mi burpa y la de mi percusión, mi luz y la de mi percusión A mi obelita que doy amor, para mi don y mi corazón A usted, Manuel, de mi percusión, mi luz y la de mi percusión Música 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 Gracias por ver el video.